¡Suscríbete al canal! La familia Macri con el Estado. Eso tramita en el fuero comercial. O sea, la familia Macri le debe al Estado hace 20 años. Fuero comercial. Después está una causa en el fuero penal, que es, como Macri le quiso perdonar esa deuda a su familia, le hicieron una denuncia penal a Macri, Oscar Aguad y a distintos funcionarios. Eso está en Comodoro Pi. Dos. El tercer tipo de causas vinculadas a Correo son al revés. Los Macri le hacen juicios al Estado. Y eso tramita en el fuero contencioso administrativo, que es el fuero donde vos litigás contra el Estado. Ahí hay cerca de, entre cuatro y cinco expedientes distintos, donde los Macri reclaman algo así como 14.000 millones de pesos. Le reclaman al Estado. Y hay una cuarta rama de causas vinculadas a Correo, que es la que hubo novedades hoy, que es la que se quería investigar a los funcionarios del gobierno de Macri, que participaron en la aceptación de la propuesta que hizo la familia Macri, que implicaba una quita en 98,82% de la deuda, que eran cerca de 70.000 millones de pesos. Para recordarles, la familia Macri le debía esta plata al Estado desde el 2001. Cuando Macri llegó a la presidencia en 2016, en junio, hicieron una reunión. La familia Macri le propuso al gobierno de Macri pagarle un peso de cada 100 que le debía y con 15 años de demora. Y el gobierno de Macri le aceptó a la familia Macri esa propuesta. ¿Sí? Bueno. En esa aceptación hubo varios funcionarios que participaron de esto. Y cuando esto se conoció, a partir de que lo publiqué yo en ese momento, y la fiscal Gabriela Boquín dijo que esto era ruinoso y abusivo contra el Estado, hubo un pedido del fiscal anticorrupción, que es el fiscal Sergio Rodríguez, de que se investigue, entre otras cosas, a todos los funcionarios que participaron de esta estafa al Estado. Bueno. En ese momento, el procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado, era Carlos Balbín, designado por Macri. Designado por Macri. Y Carlos Balbín dijo, me parece muy bien, hagamos el sumario administrativo para ver si los abogados del Estado defendieron al Estado. O si dejaron al Estado indefenso para que no le cobre la deuda a la familia Macri. Macri se enojó tanto con esto que lo echó a Balbín. El procurador del Tesoro depende directo del presidente. Por ejemplo, el actual es Carlos Zannini. Depende directo del presidente y es la cabeza de los abogados del Estado. El presidente lo puede echar como echa a un ministro. Pero bueno, Macri lo echó y puso en su lugar a Bernardo Sarabia Frías, que había sido abogado de las empresas Macri y pasó a ser abogado de las empresas Macri, pero con patente de funcionarios. Medio confuso, pero pasó. Y cuando llegó Sarabia Frías dijo una frase, que a mí me la contaron varios trabajadores de la Procuración, que dijo, lo del correo hay que arreglarlo. Y cerró el sumario interno para todos los abogados que habían sido parte del intento de condonarle la deuda a la familia Macri, que habían sido sus clientes como abogado privado. Bueno, el fiscal Rodríguez en ese momento apeló esa decisión de Sarabia Frías y en esos casos el que decidía era el presidente. ¿Quién era el presidente? Mauricio Macri. O sea que Macri tenía que decidir si se hacía un sumario para investigar a los abogados que habían beneficiado a la familia Macri. Macri en ese momento dijo, por decreto, dijo, no, yo no puedo intervenir en esto porque tengo un conflicto de interés. Menos mal. Esto fue en agosto del 2018. Lo que es muy curioso, lo que es muy curioso es que en agosto del 2018 Macri dijo, yo no puedo intervenir en ver si se investiga a los abogados del Estado que beneficiaron a mi familia, pero antes había hecho cosas como esta, por ejemplo, cuando saltó todo el quilombo, Mauricio Macri. He instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero, volvamos a la Cámara, porque todo esto está en trámite judicial, o sea, volvamos a la Justicia, a la Cámara Comercial, y digámosle, empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de todo este problema que heredamos, de 14 años sin solución, que sea, y que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema, porque hay que resolverlo. Esto fue en febrero del 2017, o sea, un año y medio antes Macri dijo, le acabo de dar yo instrucciones a mi ministro Oscar Aguad para que vuelva a foja cero un expediente. Paréntesis, el presidente no puede dar órdenes de que un expediente vuelva a foja cero, eso en todo caso lo hizo un juez, y el expediente en ese momento tenía cerca de 70 cuerpos, o sea, 100.000 páginas más o menos, no iba a volver a foja cero, pero se había metido. Tanto es así, que no solo lo dijo, sino que Aguad dejó por escrito que seguía expresas instrucciones del presidente cuando actuaba en este caso. Ahora, tiempo después, Macri volvió a hablar de esto, y dijo... Ni yo, ni mi familia, yo seguro que no, porque no tengo que ver con eso, era de mi padre, el Banco de Galicia, el Banco Mundial y el BID. Entonces invirtieron en la época de Menem, en la concesión del correo, construyó una planta mi padre para operar paquetería, en esa época recién empezaba, ahora es ese boom del mercado libre, y un día Néstor Kirchner decidió sacarle la concesión al correo. Bueno, esto era Macri hablando del caso correo, mientras el caso correo estaba en marcha. Bueno, cuando le tocó a Macri, Macri presidente, decidir si seguía la investigación a los abogados del Estado, puntualmente a dos, a Juan Manuel Mocoroa y a María Eugenia Gotard, que habían avanzado en condonarle la deuda a su familia, Macri dijo, no, yo no me voy a meter porque hay un conflicto de interés, y lo puso en un decreto, el decreto 882 del año 2018, Macri dice eso. Por lo tanto, todo lo que hizo antes violó la ley, porque se metió en el tema cuando había un conflicto de interés. Entonces la que intervino fue Gabriela Michetti. Esto es real, ¿eh? Y Gabriela Michetti, por decreto, por decreto dijo, se cierra el sumario administrativo contra los abogados del Estado que beneficiaron a la familia del presidente Macri. Y eso quedó así. Hasta hoy, hasta hoy, porque de vuelta, vuelvo al inicio, el fiscal anticorrupción, que es el fiscal Sergio Rodríguez, dijo, no, yo quiero insistir con eso. Y hoy, el juez Pablo Caicials anuló el decreto de Michetti y dijo que se investigue a los abogados del Estado que participaron de toda la maniobra para beneficiar a la familia Macri. Yo adelanto dos cosas. Primero, que no lo pueden tildar a Caicials de kirchnerista. Caicials fue el tipo que frenó la adecuación de medios del Grupo Clarín. Caicials fue el tipo que participó de las apretadas contra la entonces procuradora Alejandra Gil Carbó. Y Caicials fue el tipo, yo les hablé hace unas semanas, que quería que la jueza que benefició a Macri durante estos 20 años, que es la jueza María Lilia Gómez Alonso, se quedara en su cargo pese a haber cumplido los 75 años que marca la Constitución. O sea, Caicials no es un tipo kirchnerista. Es mucho más cercano a ellos. Y la otra cuestión es que ahora ese sumario administrativo va a quedar en manos de Carlos Zannini, que es el actual Procurador del Tesoro. No en manos de él, pero digo, en la Procuración del Tesoro, que está en manos de él. Y mi pregunta es si se va a limitar a los pichis, o sea, a los abogados que por ahí cumplían una orden, le dijeron, anda y firma eso. Y si fueron y firmaron, no es que estoy diciendo que haya obediencia de vida, pero puede pasar en el Estado que haya una jerarquía y a vos te manden a hacer algo. O si esto llega a Saravia Frías, a Gabriela Michetti y a Macri. Pues todos fueron parte de esta operación. Así que bueno, la mala noticia para Macri es que se reabre el sumario administrativo contra los funcionarios que intentaron condonarle la deuda a su familia. La mafia de los juicios laborales... Ahora, con consecuencias, verte feliz, es todo lo que hacemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!